TENEMOS TANTA PRISA POR CRECER QUE CUANDO TRATAMOS DE RECUPERAR ESOS MOMENTOS DE INOCENCIA, EMOCIÓN BLANCA Y TERNURA YA ES DEMASIADO TARDE. ¿O NO? IF AMIGOS IMAGINARIOS ES DE ESAS CINTAS QUE TIENEN UNA TREMENDA PREMISA ENTRE MANOS, PERO QUE SE DILUYE AL TRATAR DE HACERLA LO MÁS FAMILIAR POSIBLE. ES ASÍ PORQUE SE SIENTE MÁS CERCANA A LO QUE NOS DUELE A LOS ADULTOS QUE LO QUE PUDIERA SORPRENDER A LOS NIÑOS, PORQUE ELLOS ENTIENDAN MEJOR ESTO DE SER FELIZES QUE NOSOTROS. TRAS PERDER A SU MADRE, UNA NIÑA EMPIEZA A VER A LOS AMIGOS IMAGINARIOS QUE LOS AHORA ADULTOS HAN DEJADO ATRÁS PORQUE YA NO LOS NECESITAN EN SUS VIDAS, O AL MENOS ESO CREEN. JOHN KRANZINSKI CREA UNA PELÍCULA LLENA DE MELCOCHAS, EL ESCURRE POR TODOS LADOS Y UTILIZA LA FANTASÍA PARA SALVAR TODA SITUACIÓN ABSURDA QUE SE PRESENTA EN EL FILME, COMO UN JUEGO DE NIÑOS, COMO LA IMAGINACIÓN MISMA, ORIÁNDONOS TODO EL TIEMPO A REMEMORAR NUESTROS TIEMPOS DE INFANCIA, SOLO QUE EL EJERCICIO NO ES TAN CONSISTENTE COMO PARA LLEVARNOS HASTA AHÍ. LO QUE SÍ CONSIGUE CON TEMENDA NATURALIDAD ES RESALTAR LA IMPORTANCIA DE TENER APOYOS EMOCIONALES, AUN CUANDO SEAN LOS MÁS RIDÍCULOS PARA LAS DEMÁS PERSONAS. EL TÍTULO ORIGINAL, IF, HACE HONOR A LA FORTALLEZA QUE PODEMOS DESARROLLAR CON LOS HUBIERAS SI NO LOS DOTÁRAMOS DE UNA CARGA NEGATIVA. EL PERSONAJE DE KRASINSKI, ESE PADRE QUE LUCHA PARA QUE SU HIJA VIVA SU INFANCIA LO MÁS PLENA POSIBLE PESSE A LAS ADVERSIDADES, ENTIENDE POR COMPLETO LA NECESIDAD DE VIVIR UNOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA LO MÁS ENTUSIASTAS POSIBLE, PORQUE UNA VEZ QUE SE TRASPASA ESA LÍNEA HACIA LA ADULTEZ, EL MUNDO COMIENZA A CONVERTIRSE EN UN LUGAR ÁSPERO. Bueno. MIS, GRACIAS. ¿Lista para esto? La película es una invitación a dejarse abrazar por la nostalgia, sacar fuerzas de nuestros recuerdos e incluso de aquellas personas, cosas o situaciones que nos causan sonrisas y nos dan poder. Amigos Imaginarios tiene un guión atrabancado y lleno de cortapisas porque prefiere resaltar la nobleza del juego simple de la alegría barata y de la sonrisa pura. La cinta se siente como elegir jugar con la caja porque nos daba infinitas posibilidades para convertirla en un vehículo, un lugar o una persona por encima del juguete o el objeto que traía dentro. Es un llamado a la resiliencia a partir de nuestras memorias más entrañables, lo que se traduce en una cinta torpe pero con tremendo corazón. Su intento por generar misterio, palidez y ante la emotividad de ciertos momentos que se construyen sin tanto giro de tuerca, piensen en un truco de magia. Al saber cómo realizarlo, pierde toda su energía. Pero si nos dejamos maravillar por nuestra emoción, a sabiendas del engaño, la ilusión cumple el cometido de hacernos creer de nuevo. La postura del cineaste es similar. Si la analizamos a detalles y la exploramos con una mirada adulta le vamos a encontrar los errores, muchos, ni siquiera tan escondidos. Pero si pensamos en el poder de los recuerdos como un instrumento de sanación y templanza, puras cosas buenas pasarán. No lo volveré a decir, ponte un pantalón. Estás asustando a todos. a todos. No le, no, no le estés viendo el ojo. ¿A cuál ojo? Tú ya sabes cuál ojo. ¡Gracias por eso! ¡Te metas sin visitas mucho! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!